¡El club va a cambiar! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Kylian Mbappé ha sido protagonista hoy por su duro comunicado contra el PSG, al usar su imagen en una campaña publicitaria para la próxima temporada sin consultar con él. La tensión entre el crack francés y el club de la capital francesa sigue en aumento. Sin embargo, Mbappé al mismo tiempo confirmó hoy el gran bombazo del Barcelona. El astro galo insinuó claramente a un medio francés que Messi no va a seguir en el PSG la próxima campaña y que seguramente volverá a su casa al Barcelona el próximo verano. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.